Un saludo al día con Shia Bertol. Somos desagradecidas con nuestro cabello, claro, y mucho. Miren, nuestro cabello está sometido a innumerables pruebas, cambios, es más, muchas veces por la moda sometemos a nuestro cabello a tratamientos que no son los correctos. Hoy vamos a estar conversando en este maravilloso spa Mahana que nos ha permitido descubrir el mundo de la belleza. Vamos a conversar con Marieta Fernández una vez más y vamos a descubrir otra área de lo que tiene que ver con la estética de nuestro cabello que le va a dar vida, salud, que lo va a transformar, que está dentro de la moda y todo lo que existe, pero que definitivamente va a dar salud, que no se va a quedar en un cambio solamente para que se vea por un momento bien, un simple maquillaje, sino que va a ir mucho más profundo. Y es esta maravilla que, bueno, lleva láser, lleva, ¿qué? Una mascarilla de oro. Y de algas marinas. Y algas marinas. Y algas marinas. Eso es todo nuevo, ¿no? Todo nuevo. Que extraordinario. Porque algo que quiero decirte, Chia, es cómo las emociones tienen que ver cómo está el cabello, con la salud del cabello. Por ejemplo, Diana en este momento está tomando decisiones. Se va del país, se va a otros nuevos rumbos y mira cómo tiene el cabello. Ella no tiene el cabello crespo, pero lo tiene como electrizado, lo tiene erizado. Entonces yo tomé la decisión de hacer un tratamiento donde le dé mucho brillo y lo voy a sellar con rayos láser para que le dure muchísimo más. Y de manera que ella tenga durante todo el año su cabello en perfectas condiciones. Se sella el producto de la mancha de oro. Se sella el producto con rayos láser, ya lo vas a ver. Una de las cosas que siempre hemos comentado es que cualquier producto o tratamiento que se va a colocar, por supuesto viene antecedido de un buen lavado de cabello. Claro, ya le lavamos con un antirresiduo, un shampoo antirresiduo. Eso es importantísimo. Que lo dejamos durante 15 minutos. Luego lo jugamos, secamos y tenemos el cabello en estas condiciones para aplicar el producto. Y algo bien importante, Chia, no solamente eso lo hicimos en el spa, también hicimos una cristaloterapia y escogí la piedra citrino que la puedes ver aquí. Que exista, ¿no? Cuéntanos por qué esta piedra y qué es precisamente el efecto que ella tiene, que logra. Que por cierto, la cristaloterapia que lleva Diana, que además nos permitió ser nuestra modelo hoy, es para ayudarla también en ese proceso de estrés, de cambios, de decisiones que está tomando, ¿no? Claro, porque esto va directamente al chakra número 3, al chakra de las emociones, al plexo solar, donde están los miedos. Entonces, ¿qué le va a pasar con este cristal, con este cuarzo? Este va a tener más alegría y va a poder contrarrestar esos miedos que ella tiene y luego ha apoyado nuestras esencias, que los aceites esenciales van directamente al cerebro y hacen un efecto espectacular. Entonces, a ella, por ejemplo, escogimos... Y dos suban los pies, mientras tanto realizamos. Vamos a realizar. A ella le escogimos el tangerine, o sea, la mandarina, que es para la prosperidad, también es de color amarillo y revitaliza totalmente. Los cítricos tienen eso, ¿no? Sí, especialmente la mandarina. Vamos a hacer eso. Vámonos directo en tu sala también. Bien, Marieta, a ver, cuéntanos del proceso, toda la unión de los productos. Ya está separando cabello y además ya haciendo las mezclas, ¿no? Sí, estoy mezclando el algas marinas, que es muy bueno para las personas que tienen reflejo y es muy suave porque no tiene tanto poder alizante. Y lo voy a poner con el oro maya, que es lo que le va a dar brillo, textura y va a hacer que el cabello esté más nutrido. Le va a aportar nutrición al cabello. Como alimentarlo. Alimentarlo. Exacto, exactamente. Y entonces voy a unirlo ambos dos. Los dos productos los unimos para lograr. Voy a poner un poco más de oro maya y luego, teniendo la mezcla homogenizada, voy a aplicarlo. Comenzamos con la aplicación. Y voy a hacer un cuadrante. Una de las cosas que tú siempre me comentas, Marieta, es que cada cabello es un mundo distinto, es como cada persona, ¿no? Y que cada cabello requiere un tipo de tratamiento distinto y eso viene dado por el diagnóstico que tú realizas. Sí, primero que nada tenemos que hacer un diagnóstico. Exacto. Es importantísimo preguntarle al cliente qué quiere, por ejemplo, del secador, el mal uso de los cepillos. Igual que de las plantas, no es que sea mala, sino... Es la parte mecánica, es la que produce las horquetillas. Y este tipo de tratamiento ayuda a eso, a horquetillas abiertas, a putas dañadas. Esto lo que hace es, esto es queratina pura y el cabello es queratina pura. Sí, yo tengo entendido, Marieta, y corrígeme, ¿no? Sí. Que desde un 75, 85% el cabello está repleto de queratina natural. Somos queratina el cabello, ¿no? Sí, y el cabello es totalmente pura queratina. Y esto es como un disfraz que tú le pones encima, como otro traje de queratina. Y entonces el cabello queda más fuerte. Además de eso, cierra totalmente la cutícula. Claro, qué extraordinario. Ya venimos avanzando en todo el tratamiento que estamos haciendo precisamente esta tarde con Marieta. Marieta, qué maravilla cómo has ido aplicando el producto. Ya aplicado, vamos al procedimiento de, pues, colocar el láser, utilizar el láser. Fíjate, ya lo terminé de aplicar todo el tratamiento. Ese tratamiento debo dejarlo 15 minutos. ¿Qué hago yo? Que en esos 15 minutos aprovecho de sellar el producto con el láser. Con el láser. Porque fíjate, el láser lo puede utilizar hasta para los tintes, para personas que tienen el cabello muy maltratado o que necesitan sellar bien el producto, yo lo voy a sellar. Qué innumerables usos tiene el láser hoy en día. Bueno. Es extraordinario en todas las áreas de la salud, ¿no? Por cierto, ajá, tema importantísimo, la alimentación. Es crucial para un cabello saludable. Ese estrés que tenemos todos los días en que comemos a deshoras, comemos comida de chatarra, que no tiene nutrientes por lo general, que no es la cantidad que trae mucho daño al cabello. Tomar, por ejemplo, mucha agua, alimentos crudos como la zanahoria. Vegetales, frutas. Vegetales de todo tipo. Oh, qué rico. Seguimos avanzando. Vas a colocar, o lo que es aplicar el láser en todo el cabello. En todo el cabello. El paso siguiente. El paso siguiente es que nosotros vamos a secar. Se seca. Se seca y se plancha el cabello pedazo por pedazo, muy fino, con muchísima dedicación. Porque este trabajo hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo digo que... Es una de las cosas que tarda horas, pero lo importante es que vale la pena por el final que vamos a ver. Miren, definitivamente un cambio, pero... Total. Completo, total. Total. Marieta, un proceso largo que, por supuesto, hemos recortado con la magia de la televisión para todos ustedes. Marieta, ¿qué podemos decir en conclusión? ¿Qué se lleva Diana a nuestra modelo de hoy? Yo estoy segura que con esta super hidratación, con esta cristaloterapia que le hemos hecho, ella se va con su alma también hidratada, nutrida, a llevarse el mundo por delante con los pensamientos positivos que pueda obtener al verse ella frente a un espejo y estar contenta con su imagen. Y que nuestros tres dientes además puedan ver, Marieta, el brillo de este cabello y la suavidad. Total. O sea, se logró nutrir el cabello. Y cómo realza el color, sus reflejos, su calidad de cabello que es espectacular y se le fue todo aquel frizz, toda aquella tensión que tenía el cabello que no era linda. Es así. Gracias, Marieta, una vez más. Qué rico. Como siempre, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte seguimos revisando cómo logramos a través de los grandes especialistas y, por supuesto, la tecnología de la mano de la ciencia. Salud para cada uno de ustedes.